Queridos amigos, hoy sábado 22 de enero del 2011 les doy la bienvenida a Tu Zona. En este segmento encontrarás entretenimiento, detrás de cámaras, cine, estrenos de películas de Hollywood y mucho más. Quiero presentarles el video oficial que estarán viendo de ahora en adelante en Tu Zona. ¿Lo vemos? Play. ¿Qué tal amigos? ¿Le gustó el video? ¿Sí? Pues a mí no. No, mentira. Amigos, el día de hoy quiero presentarles a nuestro querido amigo Omar Vázquez que estará con nosotros todos los fines de semana en nuestro segmento Tu Zona. ¿Qué tal? ¿Qué tal te pareció el video? Sí, el video estuvo muy buenísimo, muy bueno. Estuvo bueno. Pero Omar, ¿qué nos tienes para el día de hoy en Tu Zona? Pues para el día de hoy en Tu Zona vamos a hablar sobre la magia. Todos los fines de semana y todos los días me hablas de la magia, que sabe hacer magia, no sabe hacer trucos. Eso le pasa a Luis por no creer que yo sabía de magia, pero lo que pienso como es regresarlo aquí al estudio, pues les vamos a mostrar unos videitos que escogimos para ti. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Y tenemos que regresarlo ya porque estoy escuchando los gritos, están desesperados muchachos. Vamos a ver si me sale la magia. Saludos amigos y bienvenidos a Punto de Vista. Estoy en las afueras del Capitolio en Hartford y es increíble la... Nunca más, Omar, me voy a hacer eso, por favor, que no sé dónde me han mandado. Y te devolví porque ya estamos terminando el programa. Tan rápido, me lo perrito. Pero bueno amigos, ya saben, no se pierdan la próxima semana a Tu Zona, que les estaremos presentando lo mejor en entretenimiento. Y también no se olviden de escribirnos a info.tuzona.com para darles ideas frescas para este segmento. Hasta la próxima, soy Luis Revilla y yo, Omar Vásquez, en Tu Zona.